La Asociación Ambientalista Herd Mission informó que suspenderá el rescate de fauna silvestre en la Conurbación Veracruz-Boca del Río Alvarado, pues ya no cuentan con recursos para realizar estas labores debido a que la recaudación que tenían con proyectos de educación ambiental se frenó por la pandemia del COVID-19. Además, las políticas ambientales del gobierno federal y el recorte de recursos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no contempla apoyo a asociaciones ambientales, señaló el presidente de Herd Mission, Sergio González. Recordó que durante tres años de participación activa en el rescate, se logró intervenir a más de mil ejemplares de fauna en riesgo. Incluso, en el refugio se han canalizado por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejemplares para el resguardo, y aún así, no hubo apoyo en recursos. Aunque ya no acudirán al rescate de especies, en caso de que las autoridades federales no den respuesta a los llamados de la ciudadanía, se recibirán a los animales en peligro directamente en el refugio ubicado en Coco Aventura, en Antón Lizardo. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Alex García.